La cooperación militar presente y futura la organización de las Fuerzas Armadas, así como los intercambios de militares entre Suiza y España. En el marco multilateral de la OTAN, se ha propuesto la participación de unidades suizas en el Programa de Liderazgo Táctico que tiene su sede en la Base Aérea de los Llanos. Antes de la reunión con Morenés, el ministro de Defensa suizo ha visitado las instalaciones de la Unidad Militar de Emergencias en Torrejón y el Centro Logístico de Armamento y Experimentación del Ejército del Aire, ubicado también en la misma base. Willy Maurer ha mostrado su interés por el Programa de Modernización de los Aviones de Combate F-18 para la Fuerza Aérea de su país. Música 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 Música